Hola, me gustaría hacer una pregunta importante. ¿Sabe con certeza que ir al cielo cuando muera? Tal vez no está seguro, o no la hay pensando antes. Tal vez piensa que va a ir, pero la Biblia nos dice que podemos saber que irmos al cielo cuando moramos. Al ir al cielo cuando morimos se basa en una cosa. Muchas personas de la iglesia piensan que debes arrepentir de los pecados, ser una buena persona, vivir una vida buena, ser baptizado, o tener una relación con Jesucristo. Pero la Biblia dice algo diferente. Ninguna de estas cosas tiene nada que ver con si vamos al cielo o no. Hay algunas cosas que debemos entender para ir al cielo. La Biblia dice en Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni hay uno. La Biblia dice aquí que nadie está perfecto. Más que eso, la Biblia dice en Romanos 3, 23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos pecaron. Usted, yo, todos. Un pecado es cuando quebremos la ley de Dios. Que la Biblia dice, no robamos y robamos, eso es un pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. Y el problema es que hay un castigo por nuestro pecado. Dios es amor, sí, pero también es el juez perfecto. La Biblia dice en la primera parte de Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga, o lo que ganamos o merecemos por nuestros pecados, es muerte. No se trata solo de una muerte física. Si morimos físicamente, accidentes, enfermedades, vejes, eso sucede. Pero este versículo está hablando de la muerte espiritual, o la muerte segunda, infierno. La Biblia enseña que cuando morimos, vamos al cielo, o infierno. Y lo que merecemos por nuestros pecados es infierno. La peor parte del infierno es que es para siempre. La Biblia dice en Apocalipsis 20, versículo 10, Apocalipsis 21, versículo 8, dice, Eso es una lista bastante mala, ¿verdad? No todo el mundo es un asesno o un hechicero. Pero luego la Biblia dice, Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia dice, Mucha gente piensa que solo las personas malvadas van al infierno. Pero la Biblia enseña que solo tiene que ser un pecador para ir al infierno. Más, Dios nos ama, ¿verdad? Y no quiere que vamos al infierno. Leemos este versículo antes, Romanos 6, 23, Porque la paga del pecado es muerte. Lo entendemos ahora, pero la segunda parte es muy importante. Más, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que Dios tiene un regalo, un don, que quiere darnos. Este regalo es vida eterna, o para ir al cielo cuando moramos. La Biblia nos dice más sobre este regalo en Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. La primera parte dice, Porque por gracia sois salvos. Gracia es algo que no merecemos. Sois salvos, está hablando de salvación del infierno. ¿Y cómo sois salvos? La Biblia dice, por medio de la fe. Nosotros somos salvos por fe, en lo que creemos, en lo que confiamos. Luego la Biblia dice, y eso no de vosotros. No se basa en nuestras propias secciones o obras que hacemos. Dice la Biblia, pues es don de Dios. La Biblia dice, es un regalo, un don. Un regalo es gratis, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiera darle un regalo por su cumpleaños, y me dije, feliz cumpleaños, aquí es su regalo. Ahora págame 15 dólares. ¿Eso es un regalo? No, no es un regalo, lo está pagando. Ok, le das un regalo gratis. Solo tienes que lavar mi carro, o corta mi árbol para conseguirlo. No, tampoco es un regalo, porque está trabajando por ello. El don de Dios es de la misma manera. La Biblia dice más, no por obras, para que nadie se glorie. Ahora, de la misma manera que estás pagando, o trabajando por un regalo, si te da dinero, o lavo mi acto, la Biblia dice que el don de Dios es de la misma manera. No podemos hacer obras para ser salvo, o para ir al cielo. Hay otras cosas que quiero señalar sobre un regalo. Si doy un regalo por usted, por su cumpleaños, usted simplemente lo acepta, ¿verdad? Es gratis por usted y no trabajar por ello. Pero alguien tiene que ir a comprárselo, ¿verdad? Alguien tiene que pagar por ese regalo. El don de Dios es de la misma manera. La Biblia dice en Romanos 5, versículo 8, Más Dios, encararse su amor para con nosotros. En que siendo hay un pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que Jesucristo pagó por nuestro regalo al morir en la cruz. La Biblia nos dice que Jesús es Dios encarnado en la carne, tanto completamente Dios como completamente hambre. Siempre ha existido, pero nació de la virgen, casi dos mil años antes, para vivir como un hombre. Hizo muchos maracos para demostrar que era Dios. Caminó sobre el agua, resistió a la gente de los muertos. Más, la Biblia dice que nunca pecó. También predicó la verdad y la gente odiaba por eso. Tanto es así que lo acusaron falsamente y crucificaron. Ellos lo mataron. La Biblia nos dice que cuando Jesús estuvo en la cruz, cargó los pecados del mundo, entró en su propio cuerpo. La Biblia nos dice que Jesús murió y fue sepultado. Pero la Biblia nos dice que al tercer día se levantó de la tumba. Esta es una resurrección física. Se apreció a cientos de personas y comió y bebió agua con sus discípulos. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es la forma en que Dios pagó por nuestro regalo. Ahora, la Biblia es muy clara en que Jesús murió para pagar por todos nuestros pecados. La Biblia dice en 1 Juan 2, versículo 2, Murió por los pecados de todas las personas. La Biblia es muy clara al respecto. Pero, ¿sólo por qué murió por los pecados de todo? ¿Piensa que todos van a ir al cielo? La respuesta es no. Hay algo que debemos hacer para ser salvos. Esta pregunta es preguntada una vez en la Biblia. En Hechos 16, versículos 30 y 31, la Biblia dice, Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué se necesita para ir al cielo? Dice la Biblia que, ¿repentir de sus pecados? ¿Ser un disciple? ¿Baptizarse? ¿Sígueme o vivas una buena vida? No. Solo la Biblia dice, Y ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo, Y serás salvo tú y tu casa. Solo dice, Creer en el Señor Jesucristo. Ahora, Quiero señalar algo. Mucha gente cree que Dios existe. Incluso que creen que Jesús existe y morir en la cruz. Pero, si les digo, Que creo en mi esposa. ¿Les estoy diciendo que creo que ella existe? No. No estoy diciendo que confío en ella. Tengo confianza en ella, ¿verdad? Así es como creemos en Jesús para la salvación. Confiando en lo que hizo, Como pagar total por nuestros pecados. El versículo más famoso en la Biblia dice, En Juan 3, 16. ¿Por qué de tal manera, Amo Dios al mundo? Toda la gente al mundo. Que he dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, Para que todo aquel que en él cree, Otra vez, cree, No se pierda, No hay infierno, Más tenga vida eterna, La Biblia dice. Una otra vez en la Biblia dice, Creer, creer. Ahora, También, El final de este versículo dice, Más tenga vida eterna. ¿Cuánto dura la vida eterna? Es para siempre, ¿verdad? La Biblia dice en Juan 3, 36, Cuando recibimos esta vida eterna. Dice la Biblia, El que cree en el Hijo, También, creyendo en Jesucristo, El que cree en el Hijo, Tiene vida eterna. La segunda parte de este versículo dice, Más, El que es incrédulo al Hijo, No verá la vida, Sino que la aire de Dios sobre él, Está sobre él. La primera parte dice, El que cree en el Hijo, Tiene vida eterna. La Biblia nos dice, Que tan pronto como confiamos en Jesús, En ese momento, Luegamos vida eterna. Ahora, Si dio un regalo, Y dijera que es para usted, Para siempre. Pero cinco años después, Vengo y veo que usted está no mal a su vecino, Y no me gusta eso, Y sí me lo quita. Pues entonces soy mentiroso, ¿verdad? Porque te dije, Es para usted, para siempre. Pero luego y lo quita, ¿verdad? Pues, la Biblia nos dice, Hay algo que Dios no puede hacer. En Tito, capítulo 1, versículo 2, Dice la Biblia, En la esperanza de la vida eterna, Para ir al cielo, La cual Dios, Que no puede mentir, Prometió, Desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir, Es imposible por él. Entonces, Cuando él nos dice en Juan 3, 16, Que todo aquel que en él cree, No se pierda, Más tenga vida eterna, Podemos confiar en esta promesa. Dios no puede quitarnos nuestra salvación, Para cualquier razón. Una vez que somos salvos, Siempre somos salvos. De hecho, Si pensamos que necesitamos vivir de cierta manera, Para mantenernos salvos, Eso es lo mismo, Eso es lo mismo, Que trabajar por un regalo. No es la salvación. La salvación ocurre una vez, Y es para siempre. Es simplemente confiando en Jesús, Y en lo que hizo en la cruz. Si usted lo pensando, Cuando Jesús murió por nuestros pecados, Hace dos mil años, Todos mis pecados, Estaban en la futura, ¿Verdad? También lo fueron todos los pecados de usted. Y los pecados que vamos a cometer mañana, O dentro de diez años. Y pagó por todos ellos. Solo tenemos que creer que Él pagó por ellos, Y aceptar el regalo gratis. Ahora, Podrías pensar, Entonces está diciendo, Que puedan simplemente creer en Jesús, Y que Él murió por mis pecados, Y ser salvo, Y luego vivir como quiero, Y también ir al cielo cuando morí. La respuesta de la Biblia es sí. Pero, La Biblia enseña, Que cuando somos salvos, Nos convertimos en hijos de Dios. De la misma manera que tengo reglas para mis hijos, O que sus padres tuvieron por usted, Dios tiene reglas por nosotros. Quiero que mi hijo viva de cierta manera, Y siga mis reglas. Y cuando no la hace, Hay consecuencias, ¿Verdad? Pero si crece, Y convertirse en una persona terrible, Y me dijera que yo no era su padre, Nada que él o yo pudiéramos hacer, Cambiarla, Es el hecho de que, Sigue siendo mi hijo, Y sigue siendo su padre. Es lo mismo con Dios. Nos convertimos en sus hijos, Cambiando en Jesús, Siendo salvos. Y tiene reglas por las que quiere, Que vivimos. Él nos quiere, Pero manda y espera, Que vivimos de acuerdo con estos regalos. Y si no le hacemos, Hay consecuencias aquí, En este mundo, En esta vida. Pero nunca nos envidia al cielo. Una vez que hacemos sus hijos, Nada puede cambiar eso. Entonces, ¿Qué opina? ¿Cree usted eso? Si lo hace, Y le gustaría recibir este regalo de salvación, La Biblia dice como, En Romanos capítulo 10, Versículos 9 y 10, Dice la Biblia, Tenemos la decisión De aceptar el regalo o recházalo. La Biblia dice que es la fe en nuestro corazón Lo que nos salva. Ve que Jesús murió en la cruz Y resucitó de la tumba Como pagar total Por nuestros pecados. Para donos fina y tener una vida Que no podemos perder. Si usted cree que era un pecador Condendo al infierno. Si cree en Jesucristo Que murió en la cruz Y resucitó Para pagar por sus pecados. Si usted cree que somos salvos Solo a creer en Él. No por nuestras propias obras o acciones. Si usted cree que no puedes perder esa lección. Me gustaría ayudarle a decirle a Jesús Lo que usted cree Y recibir ese regalo. Solo una oración Diciéndole a Jesús Lo que usted cree Y pidiéndole que le salve. Puede repetir Destrés de mí Si quiere. Jesús Sé que soy un pecador Condendo al infierno. Creo que moriste en la cruz Para pagar por mis pecados Y resucité. Por favor Sálvame ahora mismo Y dame vida eterna Sé que nunca podré Poderlo No confió en mí Ni en mis obras Solo confió en usted Gracias por sálvame Amén Mira Si usted cree Eso en su corazón Felicidades Ustedes son salvados Para ir al cielo Es así de fácil Ahora que lo sabe Comprenda Hay muchos que no saben Cómo ir al cielo Familiares Hijos Amigos Dios quiere Que entremos En una iglesia buena Para aprender más Sobre Él Y cómo Él quiere Que vivimos Y que podremos Compartir con otros Como ellos también Pueden ir al cielo Comparte Este video Son su familia Y amigos Y hijos Para ellos también Pueden hacerlo Felicidades de nuevo Adiós Adiós